A retomar esto Voy a pintar la lágrima Y capturar el santo arriba, no sé qué Voy a pintar la lágrima Tu estas Y tu estas Ah, rango 3, vale, voy a ver con el suyo ya en el anterior. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No me voy a dar en cuenta de que se está digamos... que ruina deja otro más deja otro más y 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 como falta son todos los cristales Así que vamos a ver Cómo hago esto 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 Ah, por fin. ¿Qué estoy pensando? Ah, vale, correcto. No tengo yo ganas ahora de perder eso. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Teóricamente, debería empezar a poder caer. Teóricamente. Vamos a ver si no hay más de reconstruirlo. Ah, es verdad que tengo que montarlas, no es tan sencillo como cogerlo y ya está. Son cuatro trozos. Vale, un trozo de trozos, dame un trozo de ese que lo guardo. ¿Por qué no lleva artefacto este tío? Qué fallazo. Vale, y ahora con lo que tenemos debería ser capaz de hacer cosas. Pues... ¿Dónde habré? Hay que... Cristal, pero solo uno. Nada. Hay que hacer el tesoro, tampoco tal. Lo único... Tampoco. Uno de madera. Vale, pues voy a ir a por la ciudad. Si no... Siempre puedo ir detrás con esto. Cogiendo todo lo demás. Pues... Aquí tenemos a... Se... El siguiente ya solo... Llegaré a ese catorce. Solo. Son de cierre. Vale, a ver. Vale, a ver. No. Se... No. 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 Se... No. 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 Estoy de emperora. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!